y que necesitaba demostrarle toda la gente hombre lipe que vergüenza no les ha gustado no vienen grupos grandes pero ahí en el anuncio dice invita a tu reta a tus amigos y se va así que pero qué vergüenza carne no no pero en otras para maestros enano y no pasa comprando holo a linda con chile por eso pudo con chile un había comido nada y así está bien a este grupo mañana vamos a después de los burdes a ver chupa chupa ronjada mascada si lo hace para allá y al nomás lo termines le da la mascada papi 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 más grande la mordida más grande la mordida qué le pasa déjale, métale no, la alita, los huesos ah, no estaba poniendo nervioso no estaba poniendo nervioso 16, 15, 14, 13 tráguelo, tráguelo, tráguelo trágalo, trágalo, no lo voy a echar, no lo voy a echar tráguelo, 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 tráguelo es que tiene pedazos de hueso tiene hueso fondo, 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 fondo fondo, 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 fondo chúbelo, chúpelo, chúbelo chupe, 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 chupe donde eres chúa? ¡Chugas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Máscala! ¡Máscala! ¿A quién? ¿A ellos? ¿A ellos? ¿A ellos? ¡Los ganadores para el premio! ¡Eh! 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 ¡Brave! ¡Ahorita vamos! ¡Mira, Bechugar! Aquí estás ganando al principio. Perdiste 30 segundos, es un pedacito. ¡Perdiste tiempo! Perdiste tiempo, Papi. ¿Me querías pagar las carnes, pero es bien reseca? ¡Pero es que... Los primeros 30 segundos... ¡Miré! Si a mí me dio... ¡A la cama! A mí me dio risa porque la salsita agarró así, se lo metió y no se me... Vamos a ver qué gana Limari Ah, ok Los premios Allá por favor los perdedores, qué vergüenza Voy a venir de nuevo y lo voy a lograr Pero va a venir el lunes, ¿de qué sirve vos? No hombre vos No, Jocelyn, qué pena Y vos te confundiste O sea, pensabas que tenía que ser real No, pero no por lo eché Pero yo también en todo En este momento, por qué me dijo que esto sea para esto No dije, al fin serviste para algo No, jajaja No, no, no te sirve Siempre lo llevas para allá, si? Si me quedaba bien Si le asigues a mi 3, 2 días llegó Ahorita vamos vergüenza de verdad eso ¿Qué te dijo más que enfrente de tu mamá y tu papá? Los perdedores para atrás, viejo, mucho. Enfrente de tu mamá y yo llevando a él y ya le faltaba a poco. No, sí, se quedó bien atrasado. ¿Qué y sí? ¿Por perdiste ganaste? En el camión de castigo. Sí. En el Quilla, todos los perdedores. No pude pelonear la voz, pero no me sentía. Aquí no es si pudiste, no pudiste. Tenía que haberla peloneado, papá, como decís vos. Así como chúa y después tragado. Mira a ver, tenía que acabar como chúa, pelarla, ¿estás acostumbrado a pelarla? Sí, sí, después la tenés. Y después te la habías tragado. Y también estás acostumbrado. Pero el Quilla nos espera ahora, papá. Sí, Quilla. El Quilla exprimó de castigo. Cámara de castigo. ¿Qué te dijo tu mamá y tu papá no te dijeron? No, 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 no. Es que ahí me dijeron algo de fuera a probar a mí. Jajajaja. Jajajaja. Miren, ve. Él me llega. También. Y esta va a ir a trabajar. Y eso te ganaste vos. La negrita, veis eso. Sigue participando. Llavero. Llavero también. Me dice, me dice, me dice, valió la pena tú. Jajajaja. No valió la pena. Yo sí, porque voy lleno. Yo sí. No, no sé si me lleno. No. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Ya ve. Ya ver, están ganando. Dos grupos de chicos completos vieron. ¿Qué son ustedes? Pobre Katy, mira como tiendes. Siempre quedo así, roja. Una bolichita. ¿Por qué siempre se ponen roja? Sí, también. A mí no me eché a ver, Valle. No me eché a ver. No me eché a ver. No me eché a ver. Ya me corrió. salas y son saladas y no ganar hasta la tasa la que piense que ya tiene ya tiene así ya está creado ya existe el contenidos suéter no ha salido ninguno suéter no quiere una camisa una gorra por vida que me hagan un sticker pues para venir participaron sí ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Camila! ¡Camila! ¡Bien, bien! ¡Bamado! ¡Se te borró la sonrisa! ¡Aquí en la barra, papá! ¡Ello, quiero una camisa! ¡Diablo! ¡Va a un llavero! ¡Diablo, viejo! ¡Diablo, oye, yo voy por mi sudadera! ¿Ok? ¡Es camisa de nosotros, don Pei! ¡Voy por mi sudadera! ¡Quiero camisa! ¡Diablo, llavaron! ¡Va al teléfono, en el sticker, Daniel! ¡Puedes dejar algún llavero! ¡Sudadera, sudadera! ¡Tenía que vio! ¡Liavero! ¡Tenía razón! ¡Aquí ya le está con llavero! ¡Llavero a mí! ¡Ah, para, no me burles! ¡Llávero, don Johnny! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Diablo! ¡Voy por atas a llavero! ¡Dale! ¡Yo terminé de último! ¡Dale, dale, dale! ¡Liavero! 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 ¡Gané o perdí! ¡Ah! ¡Yo gané o perdí! ¿Ganaste vos? ¡Ah, pues yo! ¡Ah, te voy a dar mi llavero! ¡Miren, ven! ¡Miren! ¡Está bonita, ven! ¡Está bien! ¡Va! mire 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 lista para aplicación vaya a lo está suyo y ¿Quién va al sapo, va? No, no, yo suerte, quería eso todo ¿Quién va? ¿Vale, sapo? Ahí vamos las tantas, ahí vamos nosotros Estamos al lado Solo dos gorras han salido Solo dos gorras Vamos mañana, son sonatos Si no, me gano una sudadera La sudadera, está chido No sé bien que Lipe no había ganado Le voy a decir, Lipe, ¿qué ganaste? Nada, nomás me va a tocar pagarme Yo no sabía que Lipe, yo decía Que el muchacho se me la cambiara por la gorra que anda ¡Ah! ¡Camila! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡La suerte de él, hija! ¡Hay un suéter! ¡Vámonos juntos para Terná! ¡Vámonos juntos para Terná! ¡Ale, p Thanos, dale! ¡Un llavero! el sticker le va a salir el sticker le va a salir el sticker, el sticker el sticker, el sticker ¿de cuándo hijo? el sticker, el sticker, el sticker es de llavero ya está programado este es llavero ¿qué es? el sticker lo mete ¿qué tira usted? ¿y usted la geré? la máscara si no se lo muevas ¿qué va? ¿qué me tapa toda una edad? no sea así 25 les hemos dado, 25 oportunidades Me como otros después de hoy este día Pero bien picante, los picantes que usted les puede meter Una vez al día No, hija, es el mismo, no llorón igual que vos ¡Mira este reto aquí al aceite de la medalla! ¡Mira! ¡Mira! Ni una sudadera Ni una sudadera ha salido abajo, creo Está chivo eso La aplicación ya sabe que necesita las cosas ¿Cuál está bueno? Es mi mochila Es la suerte Ay, no, ya me imagino mi suerte Gran salado Sí, sticker, toma